Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mía mujer Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Oye bien man, yo me viro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasar la vida y escaparme de la realidad Invito un trago, pido dos, para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunto, ¿tú te vas? Yo le digo, sí mamita, que no pasa na' La noche está pa' otra persona que me sane la cabeza y cuando tome ya la quiero ver Esa mujer que me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mía mujer Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Oye lo, un trago, dos tragos, tres tragos y ya la estoy amando Cinco tragos, cuatro tragos, ya la estoy agüe, la vuelta de tu casa, la estoy llegando Quiero decirte que estoy loco por ti, estoy bebiendo por ti Esta noche voy a beber y voy a enloquecer Y todo va a ser por ti Quiero hacer mil locuras contigo mujer Baby Y te canta aquí Miki man, el que te va a poner a bailar, el que te va a poder más y más Y en este disco tú y yo bailando pegado así lento Besándonos, abrazándonos, esta noche tú y yo Porque voy a beber, recuerdo Y todo va a ser por mi locura contigo Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Porque no al no tenerte aquí mujer Tú estás en otro lado y estoy aquí solo Me siento sin ti Pero voy a enloquecer Y todo va a ser por su culpa Y todo va a ser por ti